Sobre la guillotina de la Asamblea Nacional están tres organizaciones de educación superior, luego que diputados de la Comisión de Gobernación solicitaran la cancelación de personería jurídica de Fundación Universidad de Móvil Latinoamérica Campus, Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y a la Asociación Pro-Universidad de Ginoteca. En la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de la personería jurídica, las asociaciones son señaladas como transgresoras de la ley contra el lavado de activos en el financiamiento al terrorismo y su reglamento, así como la Ley General sobre las Personas Jurídicas sin fines de lucro. En el caso de la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro-Universidad de Ginoteca, las acusa de haber pasado 28 años incurriendo en la violación del artículo 13 de la Ley 147 por falta de registro e inscripción en el plazo de los 15 días a partir de la fecha de publicación del decreto de otorgamiento de la personalidad jurídica. En tanto, a Fumlac se le señala de encontrarse acéfala desde el 30 de noviembre de 2006, violentando el artículo 21 de la Ley 147 y de incumplir con el reporte de sus estados financieros correspondientes al periodo 2004-2020. Con las acciones antes relacionadas, las asociaciones y fundaciones antes mencionadas han obstaculizado la labor y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, dice el documento como sustento del pedido de ilegalización de las organizaciones civiles. Estas son las primeras tres organizaciones que serían ilegalizadas por la recién instalada Asamblea Nacional, atendiendo a una petición del Ministerio de Gobernación, representado por Frania Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones sin fines de Lucro. Marcos Medina, Noticias 12.